Hola y bienvenidos a Ellas Dicen. La constancia y la pasión han sido el impulso que ha tenido más de un emprendedor para su proyecto de vida. Pero el talento y la vena de los más allegados son determinantes para brillar y dar ese primer paso. Los niños nos enseñan en todas las áreas y una de nuestras invitadas de hoy hace parte de esos niños talentosos del mundo que no desperdicia su creatividad y que la aprovecha para hacer cosas muy, muy lindas. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.co Saludamos a todos los que están conectados hasta ahora por nuestro Facebook Live. Y le damos la bienvenida a Mila León. Ella es artista a través del ejemplo de su padre. Se le despertó esa vena por el arte, por ser artista, por ser pintora. Y está con nosotros. Ella es conocida en redes sociales como Milita.milonga. Y la conocemos a través de Juliana Barreto, que es abogada especialista en recursos humanos y ventas. Es jurado de exitosos programas. Fue jurado durante varias temporadas de Shark Tank, en sus dos primeras temporadas. Y es creadora de un programa que hoy por hoy se ha vuelto uno de mis preferidos en YouTube, que se llama Mi Jefe es un Niño. Ustedes tienen que verlo porque es increíble. Y busca apoyar y ayudar a los niños que tienen ideas de emprendimiento. Y ustedes no se imaginan la belleza de cosas que van a encontrar ahí. Pues a las dos, bienvenidas, Julita y Mila. Qué rico tenerlas aquí en ellas, dicen. Muchas gracias. Qué rico tenerlas aquí. Julita, en este programa, en el que usted entrevista niños de edades como las de Mila, que tiene siete años y de ahí a todas las edades, usted no se transporta a cuando usted estaba de esta edad. Y dice, yo cuando tenía siete, ocho añitos, ¿qué estaba pasando por mi cabeza? Ay, Pati, sí. Primero, gracias por la invitación y por traer a esta belleza mía, a mi Milita, a Milonga. ¿Felices de estar contigo otra vez? No, pues claro que me transporto y sobre todo me inspiro porque digo que ellos son unas almas maravillosas, puras, genuinas, sanas. Y que todo lo que hacen es con amor y con el corazón y están haciendo cosas muy grandes. ¿Te ves reflejada en esos niños? Trato de verme, me da como, me conmueve un montón. Nostalgia. Porque uno le da nostalgia y decir, ay, uno tan grande y no ha hecho tanto y tanto que hubiera podido hacer si hubiera seguido con esta pasión y esta belleza que tienen estos chiquitos en sus corazones. Mila, ¿cómo fue que decidiste estar en el programa de Julita? ¿Cómo fue como esa primera vez que tú dijiste, ay, este programa está chévere, voy a ir allá? No fue que yo fui allá, sino que estaba en una exposición con mi papá exponiendo. Yo les estaba mostrando lo que hacía mi papá y lo que hacía yo. Y cuando ya como que nos íbamos a ir para la casa, llegaron, nos dieron una tarjeta y dijeron, Mila, vas a ir a televisión. Y yo, ah, ¿y tú qué? Que qué chévere, le mandaste un video. Y me emocioné mucho y ahí le mandé un video, sí. Y ahí como que me motivé más para seguir dibujando y hacerlo mejor. Mila, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿Qué es lo que tú vendes? Yo vendo cuadros. Cuadros. Y esos cuadros que tú haces, ¿son cuadros de qué? ¿En qué los pintas? En lienzos. En lienzos, pero ¿tú qué usas? Porque aquí yo sé que mi productor te preguntó que si era en crayolas y tú le dijiste, crayolas no. O sea, ¿cómo se te ocurre? Crayolas no. ¿En qué los haces? ¿En qué material pintas? En óleo, en acuarela, en muchas técnicas. En muchas técnicas. ¿Y de adónde te nació la idea de que esa pasión tuya de hacer esos cuadros tan bonitos los podías vender y podías tener unos recursos, una platica ahí que sale de la venta de tus cuadros? Es que yo empecé a ver Dragon Ball y yo ya quería hacer cuadros. Yo solamente los dibujaba en cuadernos, pero yo dije, no, yo debo hacer cuadros como mi papá. Y le dije a mi papá, papi, ¿qué te parece si exponemos juntos y yo hago unos cuadros de Dragon Ball de los personajes que más me gustan y tú haces uno grande para que también expongas? Y ya, y tu papá, ¿qué te dijo cuando tú le dijiste? Porque tu papá es un artista, pero buenísimo, y él expone y vende cuadros y todo. ¿Y él qué te dijo cuando tú le dijiste, yo quiero también exponer contigo? Pues me dijo que sí porque también quería exponer conmigo. Ah, claro, claro. Y a mí también me gustaba exponer conmigo. Julita, cuando llegan estos casos que le llegan a usted a su programa, de estos niños que uno se quiere morir, ¿cómo es ese trabajo para que los papás, como en el caso de Mila, apoyen a los niños en esos emprendimientos y en esas ideas que ellos tienen de hacer algo productivo? Bien, Pati, fíjate que el común denominador de los chiquitos que fueron elegidos para esta primera temporada es un apoyo incondicional de un adulto. En este caso está Gonzalo, el papá de Mila, que es conocido como León, pero en todos los casos escogidos de los nuevos chiquitos que ya salieron cinco en esta temporada, faltan cuatro, siempre hay apoyo de mamá, papá de los dos o de una abuelita o un tío, que son los que realmente ayudan a estructurar el proyecto, para que no sea solamente un emprendimiento para ganar y gastarse la plata en cualquier cosa, sino para que realmente estos chiquitos aprendan cuál es el valor del dinero, el valor del esfuerzo y ahorren para los sueños que quieren. Por ejemplo, Mila tiene un sueño muy grande que es ir a Japón a conocer a... Akira Toriyama, que es el que creó todo lo de Dragon Ball, y yo quiero ir a conocerlo porque yo lo admiro y por eso es que he dibujado todo lo que he hecho. ¿Y ese artista japonés, qué es lo que pinta? Dragon Ball, él ha creado bastantes comiquitas, así que me encantan. ¿Eso cómo se llama, mi amor, esa técnica para que la gente entienda? Manga. ¿Eso es manga o anime? Que son como para explicarle a nuestros televidentes, son como estos dibujos animados, pero que son japoneses y que tienen como rasgos, pues sí, muy asiáticos, pero que son súper poderosos. ¿Qué es lo que te gusta de Dragon Ball? ¿Por qué te gusta tanto? Como muestran ahí a Goku, que es como un dios, así, entonces yo también dibujé para una obra, para mandar a Japón, de un Goku, así como un dios, como lo que muestran en la serie. ¿Y para qué lo mandaste a Japón? Cuéntanos. Porque yo quiero que Japón también mire lo que yo admiro. Y además, porque a través del programa te llamaron para ver si puedes ir. Ah, cuente cómo así, Jolita, eso. Es que como se me volvió famosa, más famosa, entonces ya he tenido aproximación con personas, con galeristas, quieren primero hacer una exposición muy importante en Bogotá a final de este año, y la idea es que Mila pueda viajar con su familia a Japón para cumplir su sueño, y adicional, si lo logramos, también que exponga ya. Jolita, ¿cómo le enseña a los niños para que tengan ese pensamiento de emprendimiento, no sólo de hacer algo que realmente le apasiona a los niños, como en el caso de Mila, la pintura, sino para que ese emprendimiento sea para ellos un entrenamiento de futuro, de cómo tener su propio negocio, de cómo ser organizados con su inversión, y cómo tener esas metas fijas, en este caso, ir a Japón a conocer un artista? En este programa yo les insisto mucho en temas como de educación financiera, claramente para cada una de las edades que se presentan, y en el caso de Mila, pues siempre les insisto en mi palabra favorita, que justamente es japonesa, que es ikigai, que es hacer lo que más amas, que lo hagas muy bien, que te paguen por ello, y que tengas un impacto en otros. Y adicional, con esto les enseño que no es gastarse la plata en cualquier cosa, sino acá, digamos, es ahorrar, como hablamos en el programa, ¿te acuerdas qué era? Reinvertir una parte de tu plata para tus materiales, la otra, ¿para qué era? Yo quiero, con la plata que me compran los cuadros, meterla en mi alcancía, porque yo quiero, yo poder, con mi plata, de mi alcancía, poder llevar a toda mi familia a Japón. Ah, claro. ¿Y toda la familia cuántos son? ¿Quiénes son en tu familia? Cuatro, contándome, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo. O sea, son Gonzalo, Milena, Horacio y tú. Y Mila sabe que con ese ahorro, no es que sea con su esfuerzo y con sus cuadros, empezar a vender sus cuadros para lograr su sueño, que es ir a Japón. No, eso es una belleza. Mila, ¿cuál fue el primer cuadro que tú vendiste? Un retrato que le hice a un peluquero que siempre peina mi mamá y le corté la barba a mi papá y también acá para que quede calvito. Ajá. Y entonces tú hiciste ese cuadro y él te lo compró. ¿Y cuánta plata te pagó por ese primer cuadro? No me acuerdo muy bien, pero sé que la metí en mi alcancía y con eso la reinventí para... Sí, para... Sí, para seguir ahorrando y para ir a Japón. Exacto. Y también para comprar materiales y eso, ¿no? Claro, porque ella reinvierte una parte de su dinero porque es importantísimo. Ellos saben que lo que ganan, una parte se debe reinvertir, otra parte se debe ahorrar y otra para capacitarse, porque Mila también se está capacitando y tiene cursos permanentes de pintura, además de los que tiene con su papá, tienes otros también, ¿no? Sí. Mila, ¿tú vas al colegio? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dicen tus amiguitos de que tú seas una pintora tan talentosa, que tienes tanto talento y además que vendas tus cuadros? ¿Qué te dicen los amiguitos? Pues una de mis mejores amigas me dice, ya tan chiquita y trabaja. Exacto. Y yo... Exacto. ¿Y tú qué le dices? Que tan chiquita y trabajando, ¿tú qué le dices? Pues que para mí no es trabajo, sino que es algo que a mí me gusta hacer y con eso me divierto. Claro. Y me contaron por ahí que hicieron un bazar o una feria en el colegio y que tú fuiste la que más plata recogió vendiendo los cuadros. ¿Cómo te fue en eso? Cuéntanos. Bien, porque me compraron y todos pensaron que no, porque mis cuadros eran como los más caros de todo lo que estaban vendiendo. Sí, claro. Entonces todos dijeron como que no vas a vender nada, no te preocupes, que luego vas a... Te vas a devolver con los cuadros, te dijeron prácticamente. ¿Y tú por dentro qué pensabas cuando te decían eso? Yo pues me sentía triste, pero sabía que no era verdad. Claro. Y los vendiste todos. Y yo por ahí leí que algo que tú dices que es que uno tiene que tener los sueños y uno cuando uno tiene un sueño, ¿qué es lo que tiene que hacer con eso, Mila? Con esos sueños. Uno tiene que seguir trabajando porque si resulta que lo hiciste mal, luego por eso ya no quieres seguir haciéndolo. Claro. Uno tiene que, como dicen, si uno se cae, levantarse y seguir. Claro. Si uno se cae, uno se tiene que levantarse y seguir. Ese es de los mejores consejos que han dado aquí en este programa, Mila. De los mejores consejos. Yo quiero que veamos lo que trajo Mila. Le vas a entregar a Pati lo que le trajiste. Muestren a ver. A ver. Una sorpresa. Yo miro. A ver, yo cierro los ojos y dígame cuándo puedo abrir. Ya. Ya. Ay, qué es esta hermosura. Además, me dice Mili, miran esta hermosura. ¿En cuál cámara está? Miren esta belleza. Y mira lo que me trajo a mí. Esto es un venado. ¿Esto qué es? O sea, por favor, tú que eres la artista, explícame esto que está aquí. ¿Qué fue lo que quisiste hacer en esta obra de arte, Mila? Es como cuando yo empecé a hacer unas vaquitas, como que me pedían y me pedían y me pedían. Vaquitas. Sí. Y una vez vendí una para un restaurante y quisieron que les haga otra y pues esta es. Y esta es. Ay, es una belleza. ¿Cómo le vamos a poner? Esto tiene que tener nombre. Piensa en un nombre y ahorita me dices cómo le vamos a poner este cuadrito. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Pero toca pensar porque yo no sé. Sí, toca pensar. Amor, ¿y te acuerdas cuando te pregunté qué mensaje le ibas a dar a los otros niños y que me respondiste? Que jamás se rindan. Que jamás se rindan. Ese es un buen mensaje. Porque te puedes cerrar puertas de algo como lo que me está pasando a mí, de que me puedan ver en televisión. Claro. Claro, y que estás muy famosa y que vas a lograr ese sueño. Estoy completamente segura que vas a lograr ese sueño. De llevar a toda tu familia a Japón. Porque cuando uno tiene esos sueños y esa tenacidad, estoy segura que eso se cumple. Y más con todo, esas enseñanzas que le está dando Julita. Julita, ¿usted cómo encuentra a los niños para su programa? ¿Cómo los busca? Fue divino porque yo hice un ejercicio dándome la bendición y fue orgánico. Lo cité por mis redes y empecé a decirles si ustedes tienen hijos, amigos, conocidos, que tengan algún emprendimiento y que sean menores de 12 años, por favor, mándenme videos y llegaron miles. ¿Cómo hiciste para escoger? Ay, Pati, muy difícil porque todos son muy divinos. Entonces uno se muere de la angustia decirles a unos que no, a los que no simplemente les faltaba un poquito de estructura y de preparación. Y los que sí, pues porque son como Mila, que además de ser talentosos, pues son encantadores y acá sientes esta energía tan divina que nos transmite y que habla tal cual como es ella. Es una belleza. Julita, cuando usted tiene estos niños y tiene estos sueños tan hermosos que ellos tienen, además de esos niños tan talentosos, porque es que esto es una hermosura lo que ella hace. O sea, tiene además de tener todo ese carisma y esa belleza, tiene todo el talento. ¿Cómo los enfoca para que efectivamente puedan cumplir esos sueños? Durante el programa hacemos una mini mentoría, pero la idea es que yo los sigo acompañando, sigo acompañando a sus papás, sigo acompañando el proceso. En este caso con Mila estamos revisando todo el tema de cómo vamos a hacerlo de la exposición, cómo vamos a ver qué platica hemos recaudado en tu crowdfunding para ver si con eso podemos también ayudar. Y sobre todo estar pendiente, que no se desenfoquen y acompañarlos todo el tiempo. Ya Mila y yo somos cómplices, así como los otros chiquitos del programa y nos queremos mucho y son en inspiración y yo de verdad, mi propósito es ayudarlos para que cumplan su propósito en este caso. Pero también te acuerdas que dijimos que es muy importante prepararte y estudiar y tú que vas a estudiar. Pintura. Pintura. Exacto. Porque no solamente los artistas, no es pintar y ya. No, ellos se tienen que preparar y tienen que estudiar mucho y Mila lo que tiene es tiempo para estudiar y para ser todavía mejor artista, pero Julita, a usted le ha tocado entrevistar a empresarios y emprendedores, pero mejor dicho, los más importantes de Colombia. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Los más chiquitos que Mila, la gente dice como, wow, si Mila puede, yo ¿por qué no? Claro. Simplemente saber cuál es tu pasión y en qué eres bueno. Sí. Y no solamente los niños, sino que yo creo que la gente también dice. Claro. Son inspiradores para todos. Son inspiradores para todas las personas y sobre todo lo que decía Julita, que es muy importante, que es esa inocencia y esa pureza que ellos tienen, que realmente es increíble. Es increíble, pero el programa cuando empezamos, a ver, cuando yo entrevisté a Julita la primera vez. Creo que llevamos una chiquita. Sí, llevaban solamente una chiquita y me contó que en el programa además ponen ahí como un crowdfunding para que las personas puedan donar y puedan hacer posible la realización de los sueños de todos estos niños. ¿Cómo le ha ido en ese ejercicio? Mira, fíjate que ha tenido como dos caras. La gente todavía es muy como temerosa a donar porque dicen, ¿cómo van a manejar este dinero? ¿Quién lo va a usar? Y yo reitero que este dinero está protegido y blindado para que contractualmente solamente sea para el proyecto de los niños o para el logro de sus propósitos. ¿Y cómo lo blindan? ¿Cómo lo proponen? Sí, contractualmente cuando los papás hacen toda la entrega, pues todos los derechos de los chiquitos para que aparezcan las fotos, para que aparezcan en el programa, ahí se dice que lo recogido sea exclusivamente usado para los niños o si no pues tienen unas cláusulas penales. Sin embargo, lo que más me ha gustado es que a pesar de que hay gente que ha donado, otra que no, han llegado entidades muy grandes a decir, yo quiero ayudar a este chiquito. Sea porque se enamoran de su proyecto o porque el propósito de esta empresa tiene mucho que ver con el propósito del chiquito o porque hay gente que los mire y dice, mire, yo tengo una plata que no he usado y me encantaría que Mila la usara para su propósito. Es un primer ejercicio a ver cómo nos va, sino la idea es que ya en proyectos futuros, en las siguientes temporadas, miremos cómo podemos también meter entidades gubernamentales que ya están interesadas para hacerles como una mentoría y aceleración y revisar cómo ya lo aterrizamos de una mejor manera con canales como Canal Capital, pero eso son ya sorpresas que estamos trabajando en ellas porque el programa se ha tenido una acogida impresionante, gracias a Dios. Mila, ¿y qué te han dicho tus amigos que te han visto en el programa? ¿Te han visto en el programa con Julita? Me dicen, yo soy tu fan número uno, mira, eres genial. Eso te dicen tus... ¿Y tú cómo te sientes cuando te ves ahí en el programa? Muy feliz, agradecida porque me ayudan también. Esa palabra es muy linda, esa palabra agradecida es una palabra que tiene que tener uno todas las mañanas cuando se despierta. Darle gracias a la vida por tantos talentos y en el caso tuyo, Mila, ¿cómo se imagina Mila en el futuro, cuando esté grande? ¿Cómo te imaginas? Es una pintura famosa. Sí. En Japón. Sí. Sí. Nos vamos a llevar al papá, al hermano, a la mamá, a todos nos los vamos a llevar para Japón a vivir. Y muy feliz. Ay, esa es una belleza. Pues, Julita, yo creo que esto ha sido un programa que nos toca a todos el corazón, la verdad, porque es de una ternura increíble, pero además es una ternura con mucho futuro. Y lo que está haciendo, Julita, de verdad que es... Ay, Pati, gracias. Felicitaciones, porque esto es crear futuro. Esto es hacer país de verdad. Sí, y es enseñarle a las personas que no solamente los niños tienen esos sueños y que ellos lo pueden lograr y que las personas adultas, ¿cómo es que nadie se puede dar por vencido? Bueno, esa es nuestra lección del día de hoy. Y las gracias a Pati, mi amor, por haberte traído. Ay, gracias, hermosa, eres una belleza. Gracias por mi regalo, este es mi regalo. Julita, mil gracias. No, Pati, a ti siempre somos felices de venir. Y quiero entrevistarte a ti y a todos los niños que tienes en tu programa. Pues, ellos felices de venir. Porque cada uno con su historia es absolutamente maravilloso. Así es, pues a ustedes gracias por acompañarnos en El Ya Dicen y les esperamos el próximo lunes con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com. Muchísimas gracias, que descansen el fin de semana. ¡Gracias!